Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a hablar de algo que ya tenía ratos de no hacer. Ya habíamos hablado en otra ocasión de la pintura dinámica, pero simplemente lo habíamos puesto como algo bonito, como algo que valía la pena ver. Pero pues nunca le vimos como que la, digámoslo así, el uso real que pudo haber tenido la pintura dinámica. Simplemente, si mal no recuerdo hicimos una pelota que saltaba en el agua y dejaba olitas y todo, se miraba muy bien. Y por supuesto que para, en términos de animación, pues definitivamente serviría mucho, pero no era definitivamente lo que yo quería hacer. Hay usos un poco más, más, más reales, por decir de alguna forma. No que la bolita rebotando no fuese real, pero pues, vamos, hubiese sido, el día de hoy quiero mostrar una forma distinta de hacerlo. Así de fácil. Así que lo primero que estamos creando es, es simple y sencillamente una, una base que nos va a servir para, como, como, lienzo. Y luego, pues, de hecho, es acá, SX, ahí. Y esto nos va a servir de brocha. No vamos a hacer una brocha exacta, porque sería demasiado. Pero, la aproximación que nos valga. No recuerdo cuándo, qué tan viejo es este, este tutorial que yo le digo que hice hace ya ratos. Pero, pues, como le digo, en realidad es, es útil. No, pues de repente si usted está animando algo, una pelota que rebota en el agua, pues eso le va a servir un montón. Pero, hoy quiero hacer una cosa distinta. Otro uso, digamos, de la pintura dinámica. Voy a hacer otra cosa, nada más. Vamos a hacer acá. Y ahora, eso, más esto. Lo vamos a hacer un poquitito más pequeño. Ahí está. Que parezca una brocha. No le vamos a hacer los pelitos de la brocha, la cerda de la brocha, porque, vamos, tampoco, tampoco. Lo primero es, ya teniendo, pues, nuestra base, decirle, primero, Dynamic Paint. Y que esto, esto que tenemos acá, este cubo que tenemos aquí, va a ser, es más, pongámosle, lienzo. Solo porque es bueno nombrar las cosas, ¿no? Y vamos a seleccionar Canvas, es decir, lienzo. Vamos a añadir un lienzo, y le vamos a decir que va a ser una secuencia de imágenes, ¿sí? Ojo, ojo al dato, ¿eh? Ahora, vamos a venir acá, con nuestra brocha, y le vamos a decir, Dynamic Paint. Y en lugar de Canvas, vamos a poner Brush. Y vamos a añadir una nueva brocha. Fácil, ¿sí? Facilísimo, ¿no le parece? Todas las demás opciones las vamos a dejar tal cual. Y, pues, aquí usted decidirá el color de la pintura, digamos que vamos a pintar de un rojo intenso. Y, pues, básicamente, ahora, ahora, ojo al dato. Aquí es donde nosotros podemos decirle si va a ser pintura, o si van a ser olas, que es lo que hicimos la vez anterior. Cosa que en esta ocasión, pues, no nos interesa realmente. Y vamos a hacer nuestra animación, porque obviamente va a ser una cuestión animada de 50 frames. También le vamos a decir que esto va a ser de 50 frames. Y, pues, hacer esto un poco más hacia acá. Substeps, vamos a decir que sea uno. Y, pues, básicamente, eso está ahí donde debe de estar. Ahora, por supuesto, acá. Ojo al dato. Vamos a hacer doble B y vamos a subdividir. Vamos a pintarle a esto unos 30 subdivisiones, solamente para tener un buen tramo donde pintar. Y vamos a hacer acá, donde está, un Smart UV Project. Porque lo vamos a hacer un UV Unwrap. Nos interesa que sea UV Unwrap. Ahora, le vamos a decir, por supuesto, que nuestro target va a ser ese mapa de UV. Y vamos a empezar nuestra animación. Aquí, a esta niña de acá, le vamos a decir que sea de Location. Luego, en el frame 10. No, tampoco. En el 6, está bien. Vamos a traerla hacia acá. Y Location. Y hasta nuestro frame 30. Va a subir. Y Location. ¿De acuerdo? Facilísimo. ¿Sí? Ahora, regresamos a nuestro canvas y le vamos a decir que, por favor, vamos a grabar esto a Blender. Test Dynamic Paint 2. Accept. Y ahora, vamos a darle Bake a nuestra secuencia de imágenes. Bien. Esperamos a que nos genere toda esa secuencia de imágenes. Y ahora, vea lo que vamos a hacer con nuestro lienzo seleccionado. Control. Flecha hacia la izquierda para ir acá. Y aquí, bueno, vamos a quedarnos con nuestro shader de color blanco. Pero, con nuestro diffuse, perdón, de color blanco, vamos a agregar dos shaders más. Vamos a agregar... Aquí usted decide. Puede ser uno de emisión para que sea como que una pintura muy, muy bonita, muy potente, digamos. Pero, pero también... Podemos hacer simplemente un diffuse más. Usted decide qué es lo mejor, qué es lo que usted más quiere. Vamos a agregar una textura. Una Image Texture. Vamos a conectarlo con nuestro segundo diffuse. Vamos a decirle Open. Y vamos a seleccionar lo que acabamos de hacer. Que está en Test. Número 2. Vamos a decirle A para seleccionarlo todo. Open Image. De acuerdo. Así de fácil. No hay más que hacer. Vamos a irnos ahora de nuevo. Control. Flecha hacia la derecha. Vamos a irnos a Render. Y ahora, ahora que... Vamos a ver si lo pinta. Claro está que tendremos que generar nuestro video respectivo. Así que vamos a ir. Vamos a decirle que queremos un... H.264. Y... Vamos a ver cuánto tiene. Vamos a dejarlo con 128 Samplings. En realidad no es tan importante. Así porque, pues... Nos interesa que sea rápido. De hecho, tendríamos que hacerlo como que todavía más... Más rápido. Pero... Sabe que sí. Sí, definitivamente. Lo vamos a hacer más rápido. Solo que déjenme ver. No está la cámara. Ahí está la cámara. Quizá vamos a hacer... Ahí. Y vamos a alejarla un poco. Ahí. Ahí estamos bien. Ahí está, pero... Perfecto. Déjenme ver. Este de acá. Y... Sí, es una Image Sequence. Auto Refresh. Eso nos faltaba ahí. Vamos a ver. Ahí está. Sí. Vea de nuevo. Esto está en cualquier lugar. Vea qué maravilla. Por supuesto, vamos a generar el video completo. Simplemente porque sí. Porque no. Pero esto nos va a llevar más tiempo. Así que lo voy a hacer fuera de cama. Y se lo voy a dejar ya como una adición al video... Que voy a... Que voy a... Al consejo rápido, ¿no? Esto es... 1440... Por... 900... Esto es todo. Damas y caballeros. Muchísimas gracias por ver. Espero que esto les sea de utilidad. Lo voy a dejar con la animación así como que rapidita. Le decía. Espero que esto les sea de utilidad. Espero también que... Estos consejos rápidos de verdad le estén gustando. Le estén sirviendo. Si es así, pues coméntenmelo por favor. Dígame que le están sirviendo. Si no, si desea ver otro tipo de consejos. Pues también dígamelo. Por supuesto, con todo el gusto del mundo. Yo puedo apartar pues su consejo. Su petición. Y volverla un video en un momento determinado. Nos vemos la próxima semana. No se olvide que puede llegarse a mi blog. Diseño libre. Esto es a Guatemala2. 12 en números. Blogspot.com Ahí va a encontrar un montonazo de tutoriales. Y de archivos para bajar también. Para que usted pueda hacer lo que quiera con ellos. Son totalmente gratis. También recuerde que si me quiere seguir en las redes sociales. Pues no tiene más que seguir las direcciones que va a encontrar en la descripción de este video. Y en el post del blog. Recuerde que si es la primera vez que viene por aquí. Pues bienvenido. Bienvenida. Espero que le sea de enorme utilidad lo que usted va a encontrar acá. Y pues que si le gusta. Dele like. Compártalo. Suscríbase. Completamente gratis. Y finalmente si usted se quiere convertir en mi benefactor. Y pues colaborar a que este tipo de videos continúen siendo una realidad. Y que yo pueda continuar haciendo estos videos. Incluso con mejor calidad. Pues lléguese a Patreon. www.patreon.com Pleca a Guatemala. Dele en ese botoncito rojo que dice Bicom Patron. Y yo lo voy a amar para toda la eternidad. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre. Larga vida al software libre.